Soy Natán Bogoslavski, hijo de Marcelo José Bogoslavski y de Rosana Halper. Y voy a terminar el colegio, después voy a hacer la universidad, que me parece que es de comunicaciones, más o menos como política. Después voy a jugar en el DPG, después voy a tratar el TLA, después al Nationwide, y a los 25 voy a estar en el PGA, y ahora voy a pegar un tiro para ustedes. ¡Sardito saltarín!